Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel En este video os traigo una mezcladora de cemento de Bruder Gracias a esta manivela el tambor gira de verdad Por este lado hay otros camiones de Bruder que se venden por separado ¡Es genial! Vamos a sacarla de la caja Esta mezcladora es una réplica del camión de Mercedes Actros Y fíjense que neumáticos perfilados tiene Creo que son de caucho Viene con espejos retrovisores Miren como se ve al interior ¡Wow! El tambor gira por medio de esta manivela Por arriba en este tanque le vamos a poner agua Aquí por detrás hay una manguera y una cubeta ¡Esto es genial! ¡Qué guay! Se ve por detrás como una verdadera mezcladora de cemento Y por aquí va a salir el cemento Y gracias a este accesorio que se vende por separado le podemos poner luces y sonidos Esto es el sonido del motor Estos son los botones para los sonidos de policía Y aquí para el camión de bomberos Si queréis le podemos cambiar el color de las luces Y vamos a poner estas otras de color naranja Y si queréis poner a punto el motor del camión ¡Miren! ¡Miren qué guay! Vamos a llenarla con agua ¡Se mueve tan fácil! ¡Se mueve tan fácil! ¡Se mueve tan fácil! A ver si el agua sale por la manguera ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Para, para, para! Vamos a llenarla cubeta ¡Ya está llena! Y ahora vamos a ponerle un poco de arena adentro ¡Para, para, para, para! ¡Qué guay! ¡Qué guay es esta mezcladora de cemento! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver si le ponemos arena kinética. 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 Espero que os haya gustado. Si es así no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel. Para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. Hasta el próximo video.